Hacia una mirada larga, buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden, para cubrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos, a una negría de tus recuerdos Me roban formas de tu cocio, dejando arena en el silencio Te busco perdida en tus sueños, el ruido de la verde Te envuelven en un pelo, te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos En lugares tan extraños, que no puedo dar contigo ¡Gracias!